Gracias Berito, bueno y la verdad es que las mujeres por lo general siempre nos preocupamos de que en esta época de Navidad pues haya ese detalle de nosotros en cada esquina de nuestra casa. Bueno pues en la siguiente nota nos van a mostrar como hacer un adorno, un centro de mesa navideño maravilloso, imagínate pues bueno ahí inclusive pues puedes ponerle un poquito de amorcito suyo, personal, puedes ponerle un detallito. Pues bueno en la siguiente nota vamos a aprender como hacer, dicen que está súper fácil así que usted solamente tiene que prestar mucha atención para poderlo hacer junto a nosotros paso a paso. A la mayoría nos gusta decorar cada rincón de la casa con motivos navideños y para muchos de estos tienen mayor valor si los hacemos con nuestras propias manos. La diseñadora Cristina Mogrovejo nos muestra paso a paso como elaborar un centro de mesa, para ello necesitamos una vela grande, cinta, canela, rafia, base de cristal u otro material, ramas de pino, escarchas de colores. Tomamos la vela y luego le hacemos un lazo, un lazo a la vela, luego le vamos acoplando los elementos como la canela, como la rafia, como la hojita esta de color rojo, la escarcha dorada y luego vamos añadiéndole poco a poco los otros elementos que están aquí visibles. Al estar formado ya el adorno se le pega a la base de cristal con silicón y eso sería todo. Es mejor elegir elementos en números impares. Siempre haciendo que la armonía es lo impar, paradójicamente es lo impar. Usted puede seguir este proceso con elementos naturales también. Los arreglos naturales de Navidad son muy lindos, entonces uno puede utilizar las mismas velas, pero ya tendrías que comprar elementos decorativos naturales que dan un aire muy familiar, muy fresco, muy humano cuando estás ya en la mesa, por decir, el día de Navidad. Y así, en pocos minutos, usted podrá tener un diseño propio, solo basta un poco de paciencia y creatividad.